Amor Qué bonito, qué bonito se empieza esta segunda hora con una alegría increíble y con invitados, pero de recontra, recontra lujo. Tenemos en primer lugar a un gran autor, compositor, pianista, Víctor Merino. Buenas tardes, Víctor. A una flor maravillosa, inacabable, más bella que nunca, nuestra Edith Bar y a Marquito Romero, que no tiene un pelo de sonso y esta tarde viene a calificar. Así que empezamos el segundo festival de una y mil voces con la segunda fecha. Participante Claudia González Agüero, canta marinera norteña, así baila mi trujillana de Juan Benítez Reyes, aquí en una y mil voces. ¡Vamos! Trujillana, compañuelo que revoloteas, se usana. Trujillana, muy poqueta y salerosa bailas, muy compañera. Es hermosa, mi garbosa surge en la garana, mi trujillana, malancana. ¿Cómo bailas? Trujillana tenías que ser. ¡Dale al gato! ¡Bordón! ¡Bordón en esas guitarras, palmas, 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 la garana ya comenzó. ¡Dale al gato! ¡Bordón en esas guitarras, palmas, 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 la garana ya comenzó. ¡Baila! ¡Bordón en esas guitarras, palmas, palmas, la garana ya comenzó. ¡Bordón en esas guitarras! 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 ¡Bordón en esas guitarr En el norte, centro y sur, blanca, chola, gringa, negra, toda mujer se alegra, porri que nació en el Perú y la segunda maestro. Trujillana, compañero que revolotea, serofana, trujillana, muy coqueta y salerosa, baila, muy coquilla, es hermosa y garbosa, surge en la carana, mi trujillana, malangana, como bailas, trujillana tenías que ser. Trujillana, compañero que revolotea, serofana, trujillana, muy coqueta y salerosa, baila, muy coquilla, es hermosa y garbosa, surge en la carana, mi trujillana, malangana, como bailas, trujillana tenías que ser. Dale al cajón, por donesas, guitarras, palmas, 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 la carana ya comenzó. Dale al cajón, por donesas, guitarras, palmas, palmas, la carana ya comenzó. Baila, 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 baila. Claudia González, así baila mi trujillana. Segundo participante, Maricruz Viso Oblitas. Tema, marinera norteña también, Sueño de Pochi. Autor y compositor, José Escajadillo Farro. Yo quiero que el mundo vibre, que al bailar se sienta libre. Yo quiero que el mundo vibre, que al bailar se sienta libre. Al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, mis pañuelos gritan en el cielo, el mensaje de mi pueblo. Al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, los pañuelos gritan en el cielo, el mensaje de mi pueblo. Yo soy Perú, sangre limpia y española. Yo soy Perú, y mi espíritu es creadora. Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa. Y en los pies de una hermosa chiola voy a revivir mi historia. La abeja por ser abeja, cuida su panal. Y nosotros como peruanos, la música nacional, señores. Yo quiero que el mundo vibre, que al bailar se sienta libre. Yo quiero que el mundo vibre, que al bailar se sienta libre. Al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, los pañuelos gritan en el cielo, el mensaje de mi pueblo. Al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, los pañuelos gritan en el cielo, el mensaje de mi pueblo. Eso es, yo soy Perú, sangre limpia y española. Yo soy Perú, y mi espíritu es creadora. Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa. Y en los pies de una hermosa chiola voy a revivir mi historia. Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa. Y en los pies de una hermosa chiola voy a revivir mi historia. ¡Sí, señores! ¡Género marinera norteña! Participante Maico Lavanto Caballero. Tema El Guayacán. Autor y compositor Nicolás Seclén. Tema El Guayacán. Lindo Madero de mi amor, tierra del Guayacán. Lindo Madero de mi amor, es hecha con la flor hermosa, orgullo de mi nación. Es hecha con la flor hermosa, orgullo de mi nación. Tema El Guayacán. Lindo Madero de mi amor, tierra del Guayacán. Lindo Madero de mi amor, es hecha con la flor hermosa, orgullo de mi nación. Es hecha con la flor hermosa, orgullo de mi nación. ¡Ay, sí! Desde el Chiclayo a Pacora, y de Calleán, que cerró la vieja. Desde el Chiclayo a Pacora, y de Calleán, que cerró la vieja. Todos dicen, cual ego al cielo, en motupeza mi cruz. Se celebra con anhelo, ella bajará del celo, es la dama de Jesús. En motupeza mi cruz, se celebra con anhelo, ella bajará del celo, es la dama de Jesús. Y dice, altísima cruz de motupe, yo te canto con devoción, porque eres el orgullo y la fe de mi nación. Y seguimos con la segunda maestra. ¡Toma, toma, 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 toma! Desde el Chiclayo a Pacora, y de Calleán, que cerró la vieja. Desde el Chiclayo a Pacora, y de Calleán, que cerró la vieja. Todos dicen, cual ego al cielo, en motupeza mi cruz. Se celebra con anhelo, ella bajará del celo, es la dama de Jesús. En motupeza mi cruz, se celebra con anhelo, ella bajará del celo, es la dama de Jesús. Han sido los tres primeros participantes con el género de marinera norteña. Y vamos a pedirle su opinión a nuestro querido Víctor Merino. Víctor, ¿te robaron el...? Nadie se mueva, aquí no se pueden haber robado el micro, por favor. A ver, tiene mal... Yo sabía que tenía mala costumbre, Marquito. Y tuyo, buenas tardes. Bueno, estamos encantados aquí con Marco Antonio, Edith Barla Grande, y contigo en este concurso. A mí, yo quería decir algo, la marinera tiene mucha fuerza, la marinera norteña sobre todo. Y yo quisiera hacer un comentario que muy poca gente sabe, que la marinera es el único baile en todo el planeta Tierra donde la pareja nunca se toca. O sea, coquetea el hombre y la mujer durante todo el baile y parece que va a pasar algo y de repente sí pasa, pero nunca se toca. Eso es una gran crítica. Ay, entonces ya no quiero bailar marinera norteña. No, yo sí, a mí me encanta. Es que no se... No, no, mentira. Ritmo que tenemos que hacerlo porque se está... Se está yendo, se está perdiendo, salvo cuando estamos en el concurso de Trujillo, podemos renovar la marinera, pero hay que hacerla todos los días. Regresamos, regresamos en Una y Mil Voces, con más Segundo Festival de Una y Mil Voces. ¡Vamos!